sociales desde viernes, fin de semana, donde una nota presuntamente indica que querellante y el expresidente Ricardo Martinelli estarían llegando a un supuesto acuerdo, pues hoy fue desmentido por el abogado Carlos Carrillo, abogado principal del equipo de defensa técnica del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Él se admitió que hay un acercamiento entre el señor Martinelli y algunos querellantes, pero es en el ámbito político y no se trata de un acuerdo. Quiero aclarar que jamás la defensa, por lo menos en el caso de Ricardo Martinelli, ha hablado con el fiscal sobre en este momento de un posible acuerdo. Las únicas acercamientos, las únicas conversaciones que se han hecho son por razones con los querellantes por razones específicas de la situación política y por decisión que se ha tomado en cuanto a ver temas que no guardan relación con un acuerdo de pena. Esas conversaciones que nosotros estamos, no estamos encargados de las mismas, están siendo directamente habladas entre los querellantes o sus representantes con el señor Martinelli. Por tanto, nosotros como defensa no estamos considerando un acuerdo, mucho menos lamentamos que el manejo a estas conversaciones se haya dado como si Ricardo Martinelli estuviera aceptando o dispuesto a aceptar algún tipo de acuerdo de pena que no es el contexto. En el código procesal penal hay un aproximado de seis métodos alternos de solución del conflicto. En el caso del acuerdo de pena que está creado, estipificado, establecido en el código procesal penal para delitos graves, se lleva a uno de los requisitos y es que el fiscal debe de estar enterado de estos acuerdos y en todo caso sería una vez ya que se pongan de acuerdo las partes, se presenta el acuerdo de pena y es avalado por el magistrado pues de garantía, pero como acabaron de escuchar por parte del abogado Carlos Carrillo, quien encabeza este equipo técnico de defensa del presidente Ricardo Martinelli, se descarta que se esté dialogando y haya un acercamiento entre los abogados de los querellantes y la defensa del expresidente para llegar a un acuerdo de pena, ni siquiera se ha dialogado con el magistrado fiscal Harry Díaz, así que se hace esta aclaración por parte de los abogados del expresidente de la república que se encuentra detenido provisionalmente en la cárcel Renacer desde el 11 de junio de este año y también recordar que el próximo lunes 19 de noviembre se va a reanudar en horas de la mañana la audiencia intermedia en el caso conocido como supuestos pinchazos telefónicos en donde el magistrado juez de garantía Jerónimo Mejía va a, debe de tomar una decisión con respecto a las pruebas que han presentado las partes en este proceso penal. Yo soy Linda Brand y Next Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!